Lo que hemos hecho y trabajado es ver los emprendimientos e iniciativas de colectivos diferentes, de organizaciones, grupos de mujeres. Hemos recibido asesoría, nos han enseñado cómo usar las herramientas de la tecnología para que todas estas iniciativas y emprendimientos y todas estas empresas que tenemos puedan evolucionar, puedan visibilizarse. No solamente a nivel nacional o no solamente a nivel barrial, sino también a nivel internacional. Entonces es muy interesante por eso. Mujeres, estos espacios son increíbles, aprendemos muchísimo, son oportunidades que están y que a veces no conocemos. Las invito para que hagamos parte de todo esto que de verdad es muy beneficioso para nosotras.